Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer un riquísimo bizcocho de chocolate. Para hacer nuestro bizcocho de chocolate, estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Apuntarlos porque comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es echar dos huevos en una fuente, en la que también echaremos los 300 gramos de azúcar. Y con la batidora apagada, removemos la mezcla, porque a una potencia alta los removemos y así no nos saltará el azúcar. Después echaremos, cuando ya esté la mezcla bien removida, que nos quede así, los 120 mililitros de aceite de oliva virgen y los 160 mililitros de leche. Además de aroma de vainilla, que echaremos como una cucharadita pequeña, que le dará un muy buen sabor. Y a una potencia media lo batiremos todo, que nos queden los ingredientes muy bien integrados. Después, cuando lo tengamos así, tamizaremos la harina. La echamos sobre un colador y lo vamos tamizando, para después echar los 60 gramos de cacao en polvo, además de echar la levadura. Más o menos dos cucharaditas de este tamaño serán suficientes. Igual que hicimos con los huevos y el azúcar, con la batidora apagada, lo vamos removiendo, porque si no saltaría la harina y el cacao para todos los lados. Y no queremos eso. Cuando ya vaya cogiendo esta textura, lo vamos batiendo, pero a una potencia media, despacio, porque así no saltarán los ingredientes y nos quedará la mezcla preparada para el bizcocho. Por último, para que pierda densidad el cacao, echamos los 120 mililitros de agua caliente, además de la pizca de sal, que potenciará el sabor del bizcocho. Y le damos la última pasada. Por último, añadimos las pepitas de chocolate. Esto es al gusto. Unos 40 o 50 gramos llegará. Las removemos con la cuchara y ahora ya sí ya tendremos la mezcla para echarla en el molde. El molde previamente con papel cebolla o papel de hornear para que no se pierde. Las pepitas no os preocupéis porque quedarán abajo y al darle la vuelta, así estarán derretidas y arriba. Solo nos queda meterlo al horno a 180 grados entre 50 minutos y una hora. Cuando lo tengamos quedará bien esponjoso y esperamos unos 10 minutos a que haya bajado y le podamos así dar la vuelta y desmoldarlo. Al desmoldarlo nos fijamos que queda despegado del papel de hornear y el papel de hornear se quita muy fácil tanto del molde como del bizcocho de chocolate. Simplemente lo quitamos con cuidado para que nos quede el bizcocho entero y ya tendremos nuestro bizcocho de chocolate. Espero que este vídeo os haya servido y ayuda para aprender a hacer vuestro bizcocho de chocolate. Y ya sabéis, si tenéis cualquier otra receta, cualquier duda, cualquier consejo, ponedlo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre, y nos vemos por supuesto para los siguientes vídeos.